El Senado de la República aprobó este lunes en única lectura la extensión por 12 días más del estado de emergencia en el país por el COVID-19, en tanto que los senadores oficialistas llaman a la oposición a no ser mezquinos si el Poder Ejecutivo le solicita otra extensión. Pasemos en directo con nuestro periodista Osiris Mora, directamente desde el Congreso Nacional con más detalles. Adelante, Osiris. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y con esta aprobación de la cuarta solicitud de extensión de estado de emergencia, el Senado refrenda a lo aprobado el pasado sábado por la Cámara de Diputados, la cual modificó la resolución del Poder Ejecutivo de 25 a 12 días de estado de excepción por el coronavirus. 21 senadores presentes votaron a favor de la resolución, sin embargo, los oficialistas criticaron la actitud que ha venido tomando la oposición cada vez que el gobierno le solicita 25 días de estado de emergencia. Resulta casi mente regatearle al gobierno un hecho criminal. Es un hecho que podíamos catalogar de esta manera. Si se niegan a seguir extendiendo el estado de emergencia, serán los únicos responsables de las consecuencias fatales que se deriven de esa situación. Lógicamente, la oposición estará pretendiendo ser el abogado del diablo, está jugando su rol. Ellos están jugando un rol de oponerse a todo, aunque eso signifique muerte o aumento de casos. Pero tanto los senadores del PRM como de la Fuerza del Pueblo llamaron al gobierno a que haga un verdadero esfuerzo para contrarrestar la pandemia en el país. El gobierno tiene los mecanismos legales. La misma, por ejemplo, ley de salud pública se lo da para que puedan, con medidas específicas, salvaguardar la vida de la gente y no involucrarse en un estado de excepción como este. Aquí se debió de la primera cadena de emergencia que se hizo cerrar el país por 15 días para esperar que salieran los posibles casos. No se le ha estado regateando los días del estado de emergencia. Se le ha estado ido llevando a ellos al cumplimiento de la ley. Ahora solo resta esperar que el Poder Ejecutivo decrete los 12 nuevos días de estado de emergencia, los cuales entrarían en vigor a partir de mañana. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris Mora, por el reporte desde el Congreso Nacional. En otra información, el Ministerio de Salud Pública reveló este lunes que esa institución no ha recomendado el uso de túneles sanicitantes en el país, mientras reportó que en el día de ayer se produjeron 287 nuevos positivos al COVID-19 y ningún fallecimiento. Elvania Flores con más detalles. El ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas dijo que solo el rocío de cloro es efectivo para desinfectar. Recordar que la OPS y OMS semanas atrás había informado sobre los desinfectantes, que no existe una evidencia sobre su eficacia en la prevención para la propagación del COVID-19. Nosotros no hemos recomendado los túneles. Como salud pública, lo que sí mantenemos es el uso de rociados clorados en viviendas que han estado afectadas por coronavirus o infestaciones importantes, así como también el uso en la vía pública. Será este miércoles cuando Salud Pública emita un reporte referente al impacto del coronavirus luego de la reapertura gradual de la economía. Añadió que la economía deberá convivir con el COVID-19 y la población con él. Aquí de lo que se trata es de una combinación del factor salud, el factor económico y el factor social y político, que también lo tenemos planteado. De manera que no hay contradicción en el pedido que se ha hecho y que ha sido aprobado por 12 días por el Congreso Nacional y debería desde mi punto de vista mantenerse todo el tiempo que sea necesario, de manera que el país pueda ir recuperando su economía, pero simultáneamente manteniendo bajo control la epidemia. Hasta la fecha, el país tiene un acumulado de 502 muertos y 17,572 positivos. A nivel nacional, 546 personas están hospitalizadas, 117 en unidades de cuidados intensivos y 62 en ventilador. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, aumentar el tiempo de suspensión de los empleados y que el gobierno continúe aportando al pago de nóminas de las empresas a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado sería la nueva jugada de comerciantes y empresarios para reducir gastos y comenzar a reponerse de las pérdidas económicas que les ha dejado a su paso la pandemia del coronavirus. La denuncia la realiza en las centrales sindicales. Nuestra periodista Gisette Bueno con más detalles. La recesión económica que ha marcado la reactivación de las actividades productivas tras dos meses de parálisis debido a la pandemia del coronavirus ha llevado a los empleadores a pretender mantener suspendidos parte de sus empleados durante tres meses más. Y si se amplía el plazo de la suspensión, como en esa condición el empleador no está obligado a pagar salario, entonces el Estado va a tener que seguir cubriendo una parte del salario de los trabajadores. Otra salida planteada por los dueños de negocios sería la cancelación masiva de contratos bajo la condición de entregar las prestaciones fraccionadas alegando falta de liquidez. Pago ahora, pago después, pago después y todos sabemos, todos sabemos, porque ellos mismos conocen a su trabajador, ellos saben que el trabajador eso no lo acepta. De su lado los comerciantes señalan que sus gastos superan las ganancias. Es por esto que piden al gobierno extender las facilidades hasta lograr estabilizarse. Y el aumento directamente de lo que es el programa FASE, la TCS, el ITEB y ser un poquito más flexible con nosotros. Las facturas eléctricas, los establecimientos no están funcionando o han mantenido menos del 20% de la actividad, pero la facturación mensual no ha disminuido. Que la mayoría de esos que no pudieron cumplir, están cumpliendo con sus empleados y han tenido que quebrar. Mientras que de acuerdo a las centrales sindicales, los empleados suspendidos deberán reintegrarse a sus puestos una vez reciban el visto bueno de sus empleadores. De ausentarse durante dos días consecutivos sería considerado como abandono y estos podrían ser cancelados sin prestaciones laborales. Gizet, Buenas Noticias, Telemicro. En otra noticia, dos mujeres murieron en un accidente de tránsito y dos hombres resultaron heridos en la provincia Independencia. Una de las víctimas era maestra Faustino Reyes Tías con este hecho. Se trata de la educadora Anelpidia Lebrón Trinidad, quien murió junto a Miosotis de los Santos Medina, cuando la yipeta en que se trasladaban impactó contra una retroexcavadora varada en los municipios de Mella y Cristóbal. Los accidentados se trasladaban la madrugada de este lunes a Barahona, con una emergencia a consecuencia de la muerte de la madre de Miosotis, una de las fallecidas. Iban hacia Barahona con un hijo de la fallecida que tenía el cáncer a través de la muerte de la madre. En el accidente resultaron heridos los jóvenes Luis Silfredo Espinal Medina y Yendry Luis Herrera Trinidad, quienes fueron atendidos en el hospital de Dubergé. En que hay que atacar con aquellos propulsores de los accidentes, porque eso es por falta de inteligencia. Los cuerpos de las dos mujeres serán sepultados a las 5 de esta tarde en el cementerio de Jimaní. Desde Dubergé, provincia de Independencia, Faustino Reyes Tías, Noticias Telemicro. Señores, la temporada ciclónica que inicia este lunes es considerada como la peor de los últimos años por la cantidad de fenómenos atmosféricos que se formarán en el Océano Atlántico. Aunque los organismos de protección civil dicen estar listos, la preocupación aumenta por el COVID-19. Nuestro periodista Ramón Peguero trabajó el tema y nos cuenta más. Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata y vigilancia de huracán para el resto del país. La ubicación geográfica de República Dominicana la convierte en la ruta de los huracanes. En esta ocasión, la temporada ciclónica coincide con el coronavirus, lo que es motivo de alarma. Lo que quiere decir que necesitamos desde ya almacenar muchos guantes, muchas mascarillas. También identificar con tiempo dos veces más o tres veces más la cantidad de refugios que normalmente identificamos en cada temporada. Porque ahora tenemos que tener la gente en los refugios, pero distanciados a dos metros. Tenemos ya contemplados alquileres de locales adicionales para albergar a las personas, para así recibirlos desde que lleguen a los albergues con la toma de muestras, tanto de la prueba rápida del COVID y también la de temperatura. Este año se espera la formación de 21 tormentas tropicales que desde ya tienen sus nombres. De las cuales unas seis pueden llegar a la categoría de huracán y por lo menos cuatro podrían ser de categoría huracanes superiores. Es decir, huracanes en categoría 3, 4 y 5. En lo que teóricamente es fuera de la temporada ciclónica, ya hemos tenido dos tormentas tropicales. En lugares que usualmente no se presentan tormentas para esta época del año. Lo cual es una demostración de que el cambio climático es una realidad. Los estragos que generaron en el país el huracán David, San Zenón, George, las tormentas Noel y Olga, para muchos recordar esos momentos, son aterradores. George continúa siendo el último huracán que impactó el territorio dominicano. Mientras, las personas que habitan en lugares vulnerables como este, señalan que los próximos seis meses serán una odisea por las inundaciones que provocan las lluvias. No sabemos en ocasiones si vamos a amanecer vivos o muertos. Es por esta razón que casi 15 mil voluntarios de la defensa civil estarán disponibles a nivel nacional para actuar en caso de que sea necesario. Sostuvo ya una reunión con todos los directores provinciales a nivel, por la plataforma Zoom, una reunión virtual en la cual ya se marcó el plan estratégico a seguir. La temporada de huracanes que inicia este lunes se extenderá hasta el 30 de noviembre. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Bueno, a propósito del inicio de la temporada ciclónica, la Alcaldía de Santo Domingo Norte activó este lunes un comité de prevención, mitigación y respuesta para tomar acciones preventivas en los sectores vulnerables del municipio. El comité, conformado por 14 instituciones, se mantendrá en sesión permanente debido a la capacidad de riesgo que rodea a la zona geográfica, compuesta por 56 cañadas. Escuchemos. Con los 19 ciclones, 6 a 10 se pueden convertir en huracanes y 3 a 6 pueden ser huracanes mayores. Este municipio tiene 56 cañadas. Por tanto, hay que convertir el proceso de intervención de esa cañada con todas las instituciones que pertenecen a este comité. Con relación al incendio en el vertedero de Duquesa, el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, sostuvo que espera por el reporte de la comisión que investiga, pero adelantó que de comprobarse que hubo manos criminales, los culpables serán sometidos a la justicia.